Hola amigos de Mendoza Sports, ¿cómo están? El día de hoy traigo el kit de tiro Stinger Challenge, el cual es una excelente opción para entretenerse en casa, ya que contiene dos pistolas Airsoft para municiones de plástico calibre 6mm y un tablero de tiro. Acompáñenme a ver el contenido. Acompáñenme a ver el contenido. El tablero de trampa de gel tiene una base, el cual tiene dos propósitos. Una de ellas es para poder ser colocada en una superficie plana y la segunda es para poder colocarse en una pared, ya que contiene una lengüeta y con esto podemos ponerla en una pared. Además de que tiene un propósito de que tus municiones de plástico que no queden pegadas en el blanco puedan ser colocadas dentro de la charola. Es importante al utilizar tu tablero retirar el papel protector y una vez que termines de jugar volver a colocárselo para prolongar la vida de tu tablero de gel. Bueno amigos, ahora vamos a ver cómo cargamos la pistola Airsoft. Es sumamente importante comprobar que el seguro esté activado. Una vez comprobado esto, tenemos que presionar el botón liberador del cargador que se encuentra en el lado izquierdo. Ahora, ubicaremos la tira de guía que jalaremos hacia la parte de abajo y aseguraremos en su sitio. Una vez asegurada, presionaremos el botón de retención de municiones y iremos colocando hasta 12 municiones. Una vez colocadas, regresaremos el cargador a la cacha y escucharemos un clic. Esto indica que el cargador está asegurado y en el lugar correcto. Una vez colocado el cargador en su posición, es importante retirar el seguro y jalaremos la corredera hacia atrás hasta escuchar un clic. Importantísimo chicos, nunca colocar el dedo en el gatillo hasta el momento de disparar. No te limites jugando tiro al blanco. Aquí incluye un instructivo con 5 modalidades de juego. Adquiere el kit y mándanos tu video de cómo lo utilizas tú a nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram como Mendoza Sports. En la cajita de descripciones te dejamos los links de nuestros distribuidores para que puedas adquirir el kit. Bueno amigos, hasta la próxima.